Tenemos un programa que se llama Visitado, donde el zoológico va a las escuelas, que quiero invitar a las escuelas que se quieran anotar a este programa. Es un programa donde se concientiza a los niños de la importancia de la fauna. Ahorita, ahora en día, cómo estamos nosotros el ser humano cada vez ocupando más del espacio de la fauna y se platica un poquito de eso. Al igual, pues llevan algunas aves, llevan algunas serpientes para que los niños puedan pasar y saludarlas, verlas y tomarse algo de fotografías con ellas. Este es el programa de Visitado, donde el zoológico va a las escuelas. También tenemos el que las escuelas vienen al zoológico. Tenemos ese programa donde las escuelas hablan al zoológico y piden, bueno, entrar a bajo costo al zoológico. Esto se gestiona con tiempo y ellos aparte gestionan su transporte, porque nosotros no tenemos transporte aquí.